¡Qué delicia! Bueno, siempre nos han preguntado por qué se sienten orgullosos de ser peruanos y lo primero que se nos viene a la mente o se me viene a la mente a mí es por la gastronomía y cómo uno no va a querer pues a nuestro país si tenemos estos manjares, ¿no? de la olla de mamá Juana, estos platos criollos que si pudieran oler, se enamorarían. Gracias, Katia. Fernando, gracias. Gracias por la invitación. Bienvenida, bienvenida. ¡Qué delicia! La verdad que uno queda impresionado por cómo nuestra cocina casera ha alcanzado a conquistar al mundo porque esos son platos típicos de nuestra gastronomía que han nacido en casa, se han pasado a restaurantes y después han llegado a todo el mundo. Claro que sí. Estamos con Marina Vilca, no te hemos presentado Marina, perdón. Ella es la chef de la olla de mamá Juana para deleitarnos a ver por dónde comenzamos. Gracias, Katia. Mira, nosotros aquí en la olla de mamá Juana tenemos una gastronomía, sabes que Perú tiene la mejor gastronomía del mundo y en la olla de mamá Juana nosotros seguimos trabajando la cocina tradicional. Trabajamos todavía desde los insumos, desde despepitar el ají. Por ejemplo, te digo, la especialidad de la casa es la carapurra con sopa seca chinchada. Ajá, a la que está ahí. ¿A verdad? La carapurra con sopa seca chinchada, ¿no? Fernando, ha estado con el tenedor hace rato, ¿no? Está esperando, esperando, esperando con paciencia. Para no desarmar el plato, pero ya lo puedes hacer. Esperando con paciencia porque verdaderamente la carapurra con sopa seca es un plato que se tiene que preparar desde el día anterior. Ajá. ¿Por qué desde el día anterior? Porque desde el día anterior tenemos que despepitar el ají panca, remojar el ají panca para que salga un poco ese picor que tiene, ¿no? Lo picante. Para que se pueda comer. Para que se pueda comer. La carapurra al estilo chinchano. Chinchano con papa fresca. La carapurra chinchana es con papa fresca, no con papa seca. Y luego que tenemos ya el ají ya bien licuado, tenemos que tostarlo, tostamos el maní, pelamos el maní, molemos el maní. Y la papa fresca, que sí lleva pues la carapurra chinchana, también representa hacer un gran trabajo porque tienes que lavar la papa, zancochar la papa, pelar la papa, picar la papa. O sea, cuatro procesos. El chanchito lo trabajamos solo como chicharrón, ¿no? Y la sopa seca es desde deshojar la albahaca. Deshojar la albahaca. ¿Y ese es el plato que más piden, por ejemplo, durante todo el año? Durante todo el año, todos los días de la semana, tenemos en la olla mamajona la carapulca con sopa seca. Bueno, hasta donde se acaba. Porque una vez que se termina la carapulca es imposible retomar y volver a hacer uno en 20 o 30 minutos, es imposible. Y también en la olla mamajona tenemos el cabrito a la norteña, que también es un plato que cuando se termina se acabó. ¿Por qué? Porque tenemos desde el día que anterior, tenemos que sazonar el cabrito con su loche, que te traigo aquí el loche, mira. Ajá. Mira este loche, amarillito. Qué rico. Este es el sabor del cabrito. Su loche, su chicha de jora y todos los demás insumos, su ajicito, tiene que estar desde un día anterior macerando. Macerando y después al día siguiente recién los cocinamos. Y tiene que estar a fuego bajo durante 6 horas. Eso es la magia de la gastronomía peruana, que cada región, cada zona del país, tiene ingredientes singulares que le dan identidad. Porque acá tenemos Chincha, por ejemplo, ¿no? Sur del Perú. Pero el cabrito a la norteña, el arroz con pato, es norte del Perú. Es norte del Perú porque el arroz con pato también lo hacemos con loche. Y con su chicha de jora y al bajar su cervecita. La mitad para el pato, la mitad para la que cocina. Ajá. Y la huancaína. La huancaína, mira. Es tradicional ese plato, ¿verdad? Acá en Lima el arroz con pato lo comemos con huancaína. En el norte el arroz con pato se come con ceviche. Es muy rico también, ¿no? Yo ya tengo mi tenedor. Ya, conmigo. Tenedor muy bien, perfecto. Yo me voy a inclinar por probar, creo que, estos takutakus. A ver, acá hay tres clases de takutaku. Una ronda de takutaku llamada en la olla de mamá. A ver, a ver, a ver, a ver, esta ronda, este, esto lo quemo en el yin. Ajá. Porque definitivamente. Definitivamente lo vamos a quemar en el yin. A ver, ¿por el de lomo? Tenemos, claro, el takutaku hecho en wok. No utilizamos wafflera, lo hacemos todavía en wok tradicionalmente. Despacito, 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 despacito. ¿Qué sabor deja el wok, por ejemplo? Mira, es un sabor ahumado. Que no deja una sartén normal. Un sabor ahumado. ¿No? Un saborcito ahumado. Un leve sabor ahumado. Y tienes el takutaku con lomo saltado, el takutaku con nuestro cabrito y el takutaku con salsa de mariscos. Esa es una ronda. Esto lo quemo en el yin. Espectacular, ¿eh? Todos los días también las puedes encontrar en la olla mamá Juana. El takutaku lo hacemos, tú sabes, con el frejol camanejo, que es un frejol sumamente suave, que prácticamente no lo encuentras. Se hace una mezcla, un matrimonio ahí inseparable, interminable entre el arroz y el frejol y finalmente se sella en el wok. Y son tres variables, ¿cierto? De takutaku para que... Una de las cosas que distingue al peruano, provecho Katia, siga el ataque usted, es que el peruano tiende a combinar sabores, ¿cierto? Puede ir intercalando sabores dentro de un plato. Y acá tenemos tres sabores. Tenemos marino, tenemos el que viene con... El cabrito. Cabrito y el lomo. Y el lomo saltado. Así es, o sea, se combinan sabores. Se combinan sabores. Espectaculares. Al peruano le gusta mucho combinar sabores e ir probando. Mira, por ejemplo, en esta ronda tenemos a chincha y a chiclayo. Tenemos el cabrito de chiclayo con su frejol, su arroz y la carapulca con sopa seca chinchana. Entonces es un plato que al peruano le gusta probar, degustar y cambiando, intercambiando, ¿no? Y alrededor de una mesa. Y nos hemos sabido ganar en todos estos años el aprecio de los extranjeros, ¿no? Que llegan a nuestro país, sobre todo a la capital. ¿Qué es lo que primero piden? Yo creo que vienen, bueno, primero por el ceviche, el ají de gallina, pero también por la sopa seca y también la papala huancadina, ¿no? Son los clásicos creo que piden los turistas. Nosotros estamos en Miraflores, que es un distrito turístico y los turistas llegan, bueno, en la olla mojana tenemos rondas que incluyen inclusive ceviche. Entonces con una ronda pueden degustar ellos hasta cinco sabores. Tenemos una ronda que incluye causa, arroz con pollo, lomo saltado, ceviche, ¿no? Y papa la huancadina. Entonces imagínate, se quedan maravillados. Bien picante también creo les gusta, ¿no? Les gusta picante. Mira, al comienzo te dicen no muy picante, pero prueban y ni siquiera se dan cuenta que tiene picante. A ver, ¿y el ajícito pica o no pica este ajícito? Vamos a probar acá con los anticuchos. A ver, los anticuchos también, ¿no? Es una mixtura, ¿cierto? Es una mixtura, tenemos pancita, tenemos mollejita y anticuchos de corazón. ¿Pica o no pica? A ver. Cuidado, cuidado. Pero tú si comes ají o no, ¿sí? Yo no como mucho ají. Es pasable, ¿no? Entonces, en la olla de Mamá Juana, en calle Arica 338, los esperamos. Mira, es el tercer, después de tres años que vamos a celebrar nuestras fiestas patrias. No hemos celebrado nuestro bicentenario. Como se debe, claro. El ajícito está fantástico, ¿eh? No hemos celebrado nuestro bicentenario, así que tenemos que alrededor de una mesa volver a unirnos todos los peruanos para celebrar nuestras fiestas patrias. ¿Cuántos años tiene la olla de Mamá Juana? La olla de Mamá Juana tiene siete años. Siete años. Siete años, pero la comida, toda la preparación es ancestral. Claro, ¿quién se vea usted, su abuelita? Mi abuela, Mamá Juana. A ver, coméntanos un poquito de esa historia. Yo estudiaba en un colegio nacional y en la tarde, estudiaba en la tarde, entonces en la mañana me hacía que pícame, que muéveme la olla, mire el aderezo, ya está, al mercado a comprar la cebolla, mirando bien, oye, ¿cómo se compra la cebolla? Y recuerda, si tú no hacías bien tu trabajo de ir a comprar al mercado, tenías que ir dos o hasta tres veces te mandaba. Sí o no, y vaya a regresarlo, porque usted no me trajo la palta como quise, media madura, no tan dura ni tan blanda, sino para ensalada a la mitad. Bueno, antes de hacer el brindis final con chicha morada. ¿Esto es maracuyá? Eso es maracuyá, y esto es chicha morada de maíz. ¿Dónde te encontramos? En Calle Arica 338, para informes y reservas, al 920-163-762, vamos a trabajar todos estos días. Usted no necesita salir de Lima, y si no puede salir de Lima, tiene la mejor comida criolla peruana en la olla de Mamá Juana, Calle Arica 338, Miraflores. Y vamos a encontrar, pues, lo mejor de Ica, lo mejor de todas las regiones del norte, centro y sur de nuestro país. Así que estamos felices de probar, y yo, a ver, voy a, aparte de brindar también, me faltó probar este arroz con pato, ¿ah? Sigue, sigue, Katia, no hay ningún problema. El arroz con pato a la chiclayana, hecho con cervecita, con chicha de jora, se nota, se nota. Hacemos un brindis por el Perú. Por el Perú. Salud. Salud. Que viva el Perú. Que viva. Y nuestra gastronomía también, de paso. Buenísima. Bueno, hoy no le ha tocado estar con nosotros al buen Omar Jordán, que es nuestro catador, nuestro degustador oficial, pero sí está con nosotros en vivo desde Chorrillos. Gracias, Marina. Espectacular. Gracias, Fernando, Katia, gracias por la invitación. Omar, envidianos. Ahora sí, ahora él nos envía a nosotros.